¡Molveni! ¡Molveni! ¡Nonke! ¡Gamala Mengú! ¡Juan Pablo! ¡Niklala y Kappa! Este es un pequeño saludo en Isikosa. Es uno de los 11 idiomas oficiales en Sudáfrica. Al fondo pueden ver la Universidad de Ciudad del Cabo. Es una tarde de verano muy linda. Y bueno, llevo ya casi dos años viviendo acá, haciendo mi maestría en estudios de energía y desarrollo. Y ha sido una experiencia espectacular. Sudáfrica es un país hermoso. Tiene una diversidad cultural riquísima. Tiene una historia muy compleja, muchos problemas. Y ha sido fascinante estudiar acá y ver todo lo que compartimos y también todas las diferencias entre Latinoamérica y entre África. Entonces esto es para animarlos a si les gusta además un poco de aventura, además de los estudios. Sudáfrica es un gran destino. Y ha sido fascinante estudiar acá. ¡Nosotrano, invadirnos! Y ha sido fascinante estudiar acá. Y ha sido fascinante estudiar acá.